¿Qué quieres que haga? Le dijo el maestro Aquel pobre ciego cuando lo encontró Le dijo maestro Quiero que me sanes Que toda mi vida ciego he sido yo Le dijo el maestro Quiero que sea sano Le puso sus manos Y aquel ciego vio Muy agradecido Gritando de gozo A todas las gentes Me testificó Ahí viene el maestro Gritaba la gente Por donde él pasaba Su gloria se vio Salvo a los perdidos Sano a los enfermos Hasta los muertos Los resucitó Jesús es el mismo De ayer y de hoy Por todos los siglos De la eternidad Él es el que salva Y él es el que sana A todos los hombres La felicidad Ahí viene el maestro Gritaba la gente Por donde él pasaba Su gloria se vio Salvo a los perdidos Sano a los enfermos Hasta los muertos Los resucitó ¡Wooaa! 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 ¡Gracias!